Resucitaste Resucitaste universal. Romero amó y visitó mucho estos pueblos tan sufridos del norte del país y por donde pasaba Monseñor Romero dejaba olor a buen pastor y sobre todo dejaba olor a Cristo que la vida, la palabra y el ejemplo de San Oscar Romero nos inspire y guíe en esta tarea de ser presencia del amor y de la ternura de Dios en nuestro entorno sigamos romereando por Washington y por donde vayamos Óscar Anulfo Romero Resucitaste en tu pueblo Siendo la voz de los pobres Profeta salvadoreño Óscar Anulfo Romero Resucitaste en tu pueblo 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 Resucitaste en tu pueblo